El Ayuntamiento de Jerusalén ha suspendido la votación prevista para hoy sobre licencias para la construcción de cientos de nuevas viviendas en colonias judías en el este de la ciudad. Lo ha hecho por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que según el vicealcalde, quiere evitar así inflamar más las relaciones con Washington. Espera también el discurso de John Kerry anunciado para este miércoles, en el que el secretario de Estado estadounidense, expondrá su visión del conflicto palestino-israelí. Kerry explicaría a su vez los motivos por los que el pasado viernes su país no vetó como acostumbra una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la construcción de asentamientos judíos en los territorios de Cisgordania y Jerusalén Este. Israel los ocupa desde 1967 y en ellos viven actualmente casi 600.000 colonos.